Esto es Vejez Creativa y hoy hablaremos de diversidad sexual. Está con nosotros, ya lo conocen, espero que sea un personaje familiar para ustedes, sobre todo en esta serie, Juan Carlos Hernández Meijueiro. Muchísimas gracias, Juan Carlos, un psicólogo social de formación, pero con otras especialidades, como es la educación sexual, como es la terapia sexual, como es la teología, también uno de tus fuertes. Y dentro de eso está la diversidad sexual, que celebro, Juan Carlos, porque es un trabajo de muchos años que hemos venido haciendo. Se reconoce ahora, se puede decir, diversidad sexual. Cuando en otros momentos de la historia ni se hablaba más que hombre, mujer y vida heterosexual. ¿Hemos avanzado en este terreno? Sí, se ha avanzado, no totalmente. Nos falta, nos falta, sí, pero hemos caminado. Todavía hay áreas de la diversidad sexual que no son reconocidas, o si son reconocidas siguen siendo patologizadas. Ok. Pero, en general, lo que llamamos diversidad sexual lo podríamos dividir en tres grandes rubros. Primero, en identidad sexual, ¿quién siento que soy? ¿Con quién me identifico? ¿Con quién me identifico? Segundo es, ¿quién me gusta? Orientaciones sexuales. Y tercero es, ¿con cuántos me gustan? Porque hoy yo tengo mi consultorio lleno de polígamos de closet. No me digas. Gente que les gusta más de una persona, pero ya le prometieron a una que van a ser fieles toda la vida y ahora ya no saben cómo hacerle y los angustia en tal forma que los lleva a la consulta. A la consulta. Entonces, hay gente que es polígama, pero hace promesas de monogamia. Pero está reconocido este poliamor o esta posibilidad de vincularme, amar, gustar, no solamente amar, apasionarme con una persona, pero está todavía férreamente controlado. Todavía férreamente controlado desde el miedo, la culpa y todavía las leyes. Porque nuestras leyes dicen que si una persona tiene más de una pareja legal, es castigado por vígamo o vígama. Sí, claro. Entonces, todavía las leyes ya no castigan la homosexualidad, pero todavía siguen castigando al que quiere más de una pareja. Claro. Entonces, la diversidad sexual incluye el número, no solo quién me siento, quién me gusta, cómo me gusta, sino con cuántos o cuántas personas me gusta. Porque también hay gente que es monogama y que le funciona muy bien estar con una sola persona, pero hay gente que no le funciona y nuestra cultura los obliga a hacer una promesa a una sola persona sabiendo que el viernes que entra van a fallar. Y entonces, a una doble vida se les obliga. En la identidad sexual tenemos la primera, podríamos dividirla en tres partes también. La identidad sexobiológica coincide lo que yo siento en mi mente con el cuerpo que veo. Si no coincide, si yo me siento mujer adentro y veo un cuerpo de hombre y me angustio, se le llama disforia de género. Bueno, eso dicen los psiquiatras. Los psiquiatras, que es la angustia de no coincidir mi identidad interna con el cuerpo que veo afuera. ¿Cómo se le llamaría de otra manera, que no fuera disforia de género? Angustia, angustia. ¿Por qué? Porque te tiene que llevar a terapia y ayudar a la persona que se acepte como es y que transforme. Por ejemplo, pasa mucho también con las personas obesas. No les gusta su cuerpo. Tienen primero que aceptar que no les gusta su cuerpo para poder transformarlo. Y su salud mental va a venir cuando el cuerpo coincida con lo que imaginan en su mente de su cuerpo. También las personas transexuales, travestis, intersexuales, transgénero, su salud mental va a llegar cuando sientan que su cuerpo coincide con la persona, la identidad que ellos interiorizaron. A esto le llamamos identidad sexobiológica. Hay otra que es la identidad sexogenérica. Bueno, además de con mi cuerpo, me identifico con los roles sociales que mi sociedad dice que los que tenemos pene o tenemos vulva tenemos la obligación de hacer. Los que tenemos pene se nos enseña que nos gusta el fútbol, los colores azules o oscuros, que nos gusta jugar a la guerra, escupir en la calle, tener carritos, hablar con groserías, pegarle a la gente. Quienes nacen con vulva les enseñan a hacer el quehacer y que les guste, vestirse de rosita, vestiditos, no ensuciarse, hablar propiamente. Cuidar hijos, cuidar enfermos. Cuidar hijos, cuidar enfermos. Entonces, en esta separación de roles hay gente que no está de acuerdo. Quienes nos consideramos feministas tenemos en ese sentido disforia de género porque no queremos los roles que nos asignaron y entonces hay que hacer un trabajo para cambiar los roles. Entonces, en la identidad sexual está la identidad sexobiológica con mi propio cuerpo, identidad sexogenérica, mi sexo en relación a los roles sociales. Y luego viene también quien me gusta, la orientación sexual. La orientación o preferencias sexuales, hay una discusión, yo para saltarme la discusión digo gustos, gustos sexuales. Y eso te lo vamos a entender. Claro, y en gustos se rompen catres y catres también, camas y de todo, colchones se rompen. Y entonces, cuando hay un gusto, tú no lo puedes cambiar, no lo eliges, tú no eliges que te guste el queso manchejo. Lo descubres. La orientación sexual no se elige. Elijo si lo quiero practicar o no lo quiero practicar. O elijo con quien practicarlo. Pero el que me guste o no me guste no es selección. Entonces, no es una opción sexual la orientación, es una condición de vida. Entonces, quien es homosexual, lesbiana, heterosexual o bisexual, nunca eligió el sexo de la persona que ama. Simplemente un día lo descubrió. Y entonces, en la orientación sexual también puede haber aceptación o no. A esto en psicología le llamamos, su orientación sexual es ego sintónica o ego distónica. Ego en latín es yo. Mi orientación sexual, mis gustos, están en sintonía con mi yo, es ego sintónica. No están en sintonía, es ego distónica. Esto podría ser lo que puede sustituir a la diferencia de disforia. Todo esto en la vejez, ¿cómo se manifiesta? Es decir, yo sé que hay muchas personas que llegan a los 60 años y no acaban de aceptarse como son. No acaban de ser lo que son. Sí. Hay quien incluso se sorprende de cambiar de gusto. Claro. Oye, el doctor, fíjate, tuvo siete hijos y ahora se volvió maricón. Ajá. Sí. Y entonces, ahora en la vejez viruelas, dicen, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces la vejez nos da el permiso ya de hacer lo que queramos en la vida, sin preocuparnos por el embarazo, por el que dirán, superamos ya todos esos prejuicios. Y ahora sí hay mucha gente que se atreve a hacer lo que quiso hacer toda su vida y no se atrevió. Y dentro de esto está la diversidad sexual, que puede ser tanto en la identidad, el quién me gusta, el cómo me gusta, porque si me gusta con latigazo o sin latigazo, con la luz prendida o la luz apagada, también todo eso cuenta. Y muchas veces no lo aceptan o con cuántas personas me gustan la diversidad sexual relacional. Y entonces, también puede darse el caso que en la vejez, al contrario, me dé miedo y angustia ser el que soy, porque ya como a esta edad, ¿qué ejemplo le voy a dar a mis nietos? ¿Ya para qué? ¿Si ya qué me va a quedar de vida? Y como muchos y muchas apagan su sexualidad pasando cierta edad, creen que también van a apagar sus gustos. Y es terrible porque muchos de los abusos sexuales vienen de personas mayores que se reprimieron mucho tiempo y en cuanto ven una oportunidad a alguien vulnerable, pueden allí soltar toda esa represión. Pero si fueron viviendo, incluso pasando los 40, los 50, los 60, sus gustos sexuales, porque además los gustos cambian. Y entonces hay personas que les gustaban altas y ahora les gustan chaparritas. Antes les gustaban hombres, ahora les gustan mujeres. ¿Pero se puede hacer ese cambio? No es voluntario y si se da, hay que aceptarlo. La diversidad sexual, bueno, en general la diversidad es la base de la vida. La biodiversidad nos da vida, si matamos la biodiversidad nos estamos suicidando. La sociodiversidad, la diversidad social y dentro de esto la diversidad sexual nos enriquece, no tiene que ser algo que nos amenace. Simplemente hay que pasar por un proceso de autoaceptación. Vejez creativa nos interesa la diversidad sexual y nos interesa que usted permanezca con nosotros. Volveremos a invitar a Juan Carlos Hernández. Mucho gusto. Y le reiteramos a usted la invitación para que nos siga en redes. Estamos en YouTube. Vejez creativa. Gracias.